Hola gente, ayer era 19, 19 de julio para ser más exactos, fecha que si alguna vez significó alegría y esperanza para Nicaragua fue hace ya demasiado tiempo, si acaso ahora lo que históricamente nos recuerda es que las dictaduras pueden venir de cualquier lado, que las rancias dinastías que se heredaban los países de padres a hijos no habían quedado en el pasado, que la corrupción, el servilismo, la violencia y el cinismo no son exclusivos de una ideología y que muy al contrario estas que presumían de ser el núcleo de los problemas y soluciones han quedado al descubierto como simple maquillaje populista. El país está hecho pedazos por esta nueva dictadura, la esperanza aunque se resiste a morir, ha sido brutalmente vapuleada. En esta fecha a las calles ya no sale a expresarse la voluntad popular, sino los criminales, pastoreando los rehenes estatales para mostrar al resto que ahora son ellos la nueva dictadura y que están felices de serlo. En fin, ya no queda nada que celebrar el 19 de julio, pero sí queda algo que recordar, que las dictaduras por más invencibles que se quieran cínicamente mostrar siempre caen. Que la fórmula para que eso ocurra, si bien ya no debería ser el pueblo armado, sigue siendo el pueblo organizado y enfocado en la meta mínima y máxima de rescatar su dignidad y libertad. Sirve también para recordarnos las víctimas ejecutadas por la dictadura, precisamente por demandar esa libertad. Gente como Jorge, Jorge Rugama, poblador de la Trinidad Estelí, que un 19 de julio, pero de hace dos años, fue asesinado a sangre fría por la dictadura del FSLN de un balazo en la cabeza, en una de las calles de su pueblo, solo por salir a dictar Viva Nicaragua Libre. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar a Jorge y en él a todas las víctimas, desde los que han caído por culpa directa del plomo de los Ortega Murillo, como los que sufren torturas en sus mazmorras, o como los que han perdido todo, incluso a veces la vida, tratando de preservarla fuera del país que los vio nacer y del que una forma u otra han sido expulsados por esta nueva dinastía. Cultivemos la esperanza, tomando conciencia de nuestra dignidad y de que, como dijo el poeta, nacimos para ser libres, no esclavos de ninguna mediocre dictadura, sea de derecha o de izquierda. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.